Hola, Ariel, ¿cómo estás hoy? Oh, gracias por la oportunidad. Gracias por estar con nosotros. Veo que traes a tu niña. Así mismo es. Una de las cosas que más me gusta aquí de Quest es precisamente eso, ¿no? Ustedes son como una familia para nosotros. Por ejemplo, nosotros tenemos una compañía de advertising. Estamos siempre interlazándonos con todos los eventos que ustedes hacen. Creando ese networking porque es ahí donde está la base de poder llevar tu negocio a otro nivel. Bueno, gracias, Ariel. Creo que eso es lo que buscamos nosotros aquí en Quest. Que nuestros Questers sean unidos y que se ayuden uno al otro. Muchísimas gracias por todo lo que ustedes hacen. Ay, gracias. Gracias por traer a tu niña. Gracias. 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 Gracias.